Estamos en este caso con Lucio, uno de los que vino a exponer su emprendimiento. Bueno, quiero que me cuentes un poquito quién sos, cómo te encontramos en las redes sociales y qué nos vas a ofrecer hoy. Bueno, mi nombre es Lucio, emprendo desde hace 5 años, el nombre de mi emprendimiento es LFS Design. Me encargo de realizar objetos personalizados por medio de la sublimación, o sea que la gente puede pedir con sus fotos, con la frase o como más les guste. Me pueden encontrar en redes como lfs.design- en Instagram o Facebook o TikTok. Lucio, en esta temporada escolar, arranca la escuela, ¿qué nos vas a ofrecer? Me imagino que hay stickers o si queremos, por ejemplo, ponerle el nombrecito a los termitos, a las botellitas de los chicos. Justamente terminé con eso esta semana, seré pedidos y la verdad fue una temporada hermosa porque con muchos pedidos, a full no daba más, hubo botellas, stickers, un montón de cosas que andan ahí circulando. Bueno, me encanta, me encanta Lucio. Te felicitamos por tu emprendimiento y obviamente reiteranos tus redes sociales para poder encontrarte. en redes sociales como lfs.design, que se escribe desingn-bajo. Excelente, muchas gracias. A vos. Me gusta tus ojos, tu intensidad, me gusta que vengas por un trauma. Me gusta tocarte sin intención, me gusta mi historia, tu resurrección. Gracias. 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 Gracias.